Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisco de Paula Santander. Él fue un político y militar colombiano que luchó en la guerra de la independencia hispanoamericana, entregándole algunas de las grandes victorias al libertador Simón Bolívar, aunque al final la relación entre ambos fue bastante tensa, porque tenían ideas muy distintas con respecto a la forma de gobernar, llegando incluso a ser acusado de atentar contra la vida del libertador. Tras su destierro, él se convirtió en el segundo presidente de la República de Nueva Granada, siendo muy bien valorado por sus políticas y por su forma de gobernar. Esta biografía es realizada por petición de Diana Carolina Posada, Astrid Vanessa Loaiza, Lourdes Ruiz, Andrea Díaz, David Andrés Chavarro, María Mercedes Ruiz y Simonait Lapdowski. Francisco José de Paula Santander Omaña nació el 2 de abril de 1792 en el municipio de Villa de Rosario, en el Virreinato de Nueva Granada, actualmente en el departamento del norte de Santander, en Colombia. Fue hijo de Juan Agustín Santander Colmenares y de la tercera esposa de este, Manuel Antonia de Omaña Rodríguez. El matrimonio tuvo cuatro hijos, siendo Francisco el tercero de sus vástagos. Sus padres eran criollos, siendo ambos descendientes de españoles. La familia de su madre está muy bien posicionada dentro de la sociedad del Virreinato de Nueva Granada y descendía de una familia muy pudiente. Su progenitor, Juan Agustín Santander, poseía numerosas tierras y propiedades, dedicándose al cultivo de cacao, café y de caña de azúcar, además de ser el gobernante de la área de San Faustino. Durante su infancia, el niño se criaría entre las grandes plantaciones de su progenitor y tuvo una infancia feliz junto a sus numerosos hermanos, ya que su padre tenía seis hijos de sus anteriores matrimonios. El niño también acudiría a la escuela de su municipio. Allí recibiría una educación muy básica, donde aprendió a leer, a escribir y algo de matemáticas. Cuando cumplió 10 años, él se instaló en la ciudad de Bogotá para recibir una mejor educación en el colegio mayor de San Bartolomé. Francisco pudo acceder a aquellos estudios gracias a su tío materno, el sacerdote Nicolás Mauricio de Omaña, que era vicecorrector de Acrescentro y le entregó una beca a su sobrino. En aquel colegio también llegaría a realizar estudios superiores, donde recibió clases de política, latín y filosofía. Después, cuando tenía 17 años, empezó a estudiar derecho en la universidad. En el año 1810 se inició los primeros levantamientos independentistas, así que Francisco dejó su carrera de derecho a un lado y se unió al ejército patriota, recibiendo el cargo de segundo teniente de la Guardia Nacional. El joven participó en algunas batallas contra el bando realista, llegando a ocupar el puesto capitán. Después fue ayudante de campo del militar Antonio Baraya. Durante aquellos conflictos, Francisco fue herido en varias ocasiones en combate e incluso fue hecho prisionero por el enemigo, siendo liberado por el militar Antonio Nariño. Posteriormente fue enviado a las campañas del norte, poniéndose al servicio de Simón Bolívar. Allí participó en distintas batallas y se le fue encomendada la defensa de la zona de Cucutá, donde tuvo que soportar el continuo ataque del bando realista, el cual empezaba a ganar bastante terreno. Después acabaría recibiendo el cargo de coronel. Se sabe que durante sus primeros años como militar, él tuvo un romance con una mujer soltera de nombre desconocido. De este amorío nacería un hijo llamado Manuel Santander. Este niño acabaría siguiendo los pasos de su progenitor y de adulto, acabó uniéndose a la milicia. Francisco ganó mucha fama y empezó a escalar puestos rápidamente hasta ser comandante de la segunda brigada de caballería en la batalla del Yagual. Bajo el mando del general José Antonio Páez consiguió una gran victoria para el bando independentista. Esto le sirvió para ser ascendido a general debido a su gran experiencia liderando las tropas y por su gran arrojo en el campo de batalla. Santander se ganó el apodo del héroe de Boyacá cuando participó en la famosa batalla Boyacá, consiguiendo así la gran victoria para Simón Bolívar. Tras la derrota definitiva al bando realista, el militar español José María Barreiro Manjón se rindió ante su enemigo y fue capturado por los soldados independentistas junto a otros españoles. Mientras que José María Barreiro estaba encarcelado, este intentó negociar con Santander su liberación porque ambos eran masones, pero no le sirvió de nada porque Francisco ordenó que Barreiro y otros españoles fuesen fusilados en la actual plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Debido a su gran participación en la guerra de la independencia hispanoamericana, Bolívar le entregó el puesto de vicepresidente de Cundinamarca, teniendo bajo su poder a la actual Colombia. Durante aquella época surgieron numerosos escánalos porque Santander llevaba varios años manteniendo un romance con una mujer llamada Nicolás Aibánez. Esta estaba casada con el realista Antonio José Caro y también había tenido un breve romance con Bolívar antes de convertirse en la amante de Santander. La relación entre Nicolás Aibánez y Francisco estaba llena de pasión y de celos, es por ello que llegan a protagonizar muchas discusiones en público y reproches mutuos. Santander llegaría a ser vicepresidente de Gran Colombia y gobernó bajo la ausencia de Bolívar. Aquel cargo lo mantuvo por unos siete años, siendo reelegido en una ocasión. Su puesto como vicepresidente le exigía destinar gran parte del dinero recaudado a mantener el ejército de Bolívar, el cual se encontraba luchando en las campañas del sur. El hecho de entregar grandes cantidades de dinero para mantener a los soldados provocó que apenas se invirtiese dinero en la agricultura, en la ganadería y en la minería, provocando que se iniciase una crisis en el país. Francisco no apoyaba que gran parte del dinero se invirtiese solo en el ejército. Esto causó las primeras discusiones entre Santander y Bolívar porque ambos eran ideas y formas de gobernar muy diferentes. Esto provocó que se creasen dos bandos, los santanderistas y los bolivarianos. Francisco apoyaba una política donde el presidente y los miembros del gobierno tuviesen poder limitado y donde el pueblo pudiese elegir a sus gobernantes mediante votación, mientras que Bolívar no aceptaba las elecciones y apoyaba que el presidente tuviese el control de todo e ilimitado, asemejándose más a una dictadura. Las ideas de ambos eran tan diferentes que al final se enemistaron y se generaron grandes tensiones entre ellos. Finalmente, Bolívar apartó a Santander de la vicepresidencia, asumiendo él todo el control total y absoluto del gobierno. El 25 de septiembre de 1828, un grupo de hombres asaltaron en plena noche en el palacio de San Carlos, en la ciudad de Bogotá, donde se encontraran hospedados Simón Bolívar y su amante Manuelita Sáenz. Aquellos asaltantes tenían la intención de asesinar al libertador, pero Manuelita se percató de lo que estaba sucediendo y logró entretener a aquellos hombres mientras que Bolívar soltaba por la ventana, salvando así su vida. Se dice que Santander se encontraba en aquel grupo de hombres, es por ello que fue acusado de traición y condenado a morir fusilado. Se dice que Nicolás a Ibáñez mandó una conmovedora carta a Bolívar, rogando por el perdón de su amante, así que éste decidió perdonarle la vida y desterrarle. Hay personas que defienden la teoría de que Francisco no intervino en aquel intento asesinato al libertador, siendo acusado injustamente para así apartarlo definitivamente del gobierno. Santander vivió asilio de la ciudad de Cartagena, en Colombia. Allí estuvo atento a todos los acontecimientos que fueron surgiendo, como cuando Gran Colombia declaró la guerra Perú, o como cuando Venezuela consiguió ser un país independiente en el año 1830, lo que ocasionó que Bolívar acabara abandonando la presidencia y fuese desterrado, aunque unos meses después el libertador falleció a causa de tuberculosis. Tras la firma de la Constitución de la República de Nueva Granada en el año 1832, se le ofreció a Santander el puesto de presidente de dicha república y se le entregaron de nuevo todos sus rangos militares y sus honores, además de ser perdonado de su supuesta traición. Francisco fue muy bien recibido por el pueblo cuando regresó de su destierro e incluso inició una relación amorosa con una viuda que era amiga de su hermana pequeña. Esta se llamaba Paz de Piedradita Sáenz, pero ella se quedaría enseguida embarazada de él, naciendo un hijo llamado Francisco de Paula Santander Piedradita. Este niño llegaría anciano y seguiría los pasos de su progenitor. Durante su mandato como presidente, Santander se interesó mucho por la educación pública, creando numerosas escuelas para que el pueblo más pobre tuviese acceso a una educación básica, además de ofrecer oportunidades a los ciudadanos para poder iniciar estudios universitarios o aprender oficios, acercando así el trabajo, la educación y la cultura a un pueblo prácticamente analfabeto. También se interesó mucho por la economía del país y fomentó el comercio, exportando grandes cantidades de algodón, de café, cacao y tabaco, además de hacer reformas y entregar ayudas al sector de agricultura, ganadería y minería. Muchas de sus políticas hacia el pueblo colombiano no fueron bien vistas por otros miembros del gobierno y tuvo numerosos opositores porque había quitado parte del poder a las personas que se dedicaban a la política del país y se había centrado únicamente en la prosperidad del pueblo, consiguiendo acabar con la crisis que llevaba arrastrando la república desde hace algunos años. Francisco fue muy criticado por su vida sentimental, ya que jamás se había casado y porque había tenido algunas amantes, llegando a tener dos hijos de estos amoríos. Durante su etapa como presidente, él se había mantenido su romance con su nueva amante, la viuda Padre Piedraíta Sáenz, pero debido a la presión de la sociedad y de la época, él se vio obligado a buscar una esposa y al final la elegida fue Sixta Tulia Potón Piedraíta. Esta era una joven que estaba muy bien posicionada dentro de la sociedad colombiana y que descendía de una importante familia. La pareja se casó el 15 de febrero de 1836, él tenía 43 años en el momento de la unión y ella 21. Sista era considerada como la esposa ideal para el presidente, ella acudiría a todos los acontecimientos, bailes y salones de tertulia junto a su marido y fue muy admirada por la sociedad de la época, siendo considerada como un modelo a seguir para muchas mujeres, pero la relación de la pareja no fue feliz. Durante aquella unión no surgió el amor y tan solo fue por cuestiones políticas. Al poco de casarse, Sixta se quedó embarazada, alumbrando a su primer hijo el 20 de diciembre de 1836, pero este fallecería a los pocos minutos de nacer. En el año 1837 nace una niña llamada Clementina Mercedes. Esta llegaría a casarse y a vivir en Estados Unidos junto a su marido e hijos. Y en el año 1839 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Sixta Tullia de la Concepción. Esta llegaría a casarse y a tener hijos. Antes de nacer su segunda hija, Santander volvió a ser reelegido como presidente de Nueva Granada, pero rechazó aquel puesto porque empezaba a encontrarse mal de salud. Francisco siguió formando parte del gobierno e incluso se mostró como un fuerte opositor del nuevo presidente de José Ignacio de Márquez, pero sus problemas de salud fue alejándole poco a poco del gobierno. Él sufría de fuertes cólicos y de intensos dolores, falleciendo el 6 de mayo de 1840 a los 48 años de edad en la ciudad de Bogotá, a causa de que sufría cálculos biliares. Sus restos mortales descansa del cementerio central de Bogotá, en Colombia. Antes de fallecer, Santander dictó su testamento. Él no tenía hijos varones con su esposa, así que su deseo era que el hijo que tuvo con su amante Paz Piedraíta recibiese una buena educación y parte de la herencia, mientras que su mujer e hijas heredan el resto. Estos deseos no fueron cumplidos y hubo numerosas tensiones entre su esposa y su amante. Paz Piedraíta reclamó la parte que le correspondía a su hijo, pero Sista se negaba a entregar nada, así que hubo grandes discusiones entre ellas e incluso la amante llegó a insultar y amenazar a la viuda y a las hijas de ésta, por lo que Sista llegó a denunciarla ante las autoridades, aunque las discusiones entre ambas mujeres se alargaron por unos cuantos años. Francisco de Paula Santander fue un hombre maltratado por la historia. No se sabe a ciencia cierta si realmente conspiró contra Bolívar o si fue víctima de una conspiración para ser ejecutado injustamente y así se ha apartado definitivamente el gobierno. Lo que sí está claro es que gracias a él y a otros militares, Bolívar logró conseguir ese reconocimiento que dura incluso hasta el día de hoy y que también fuese apodado como el libertador. Santander tuvo un peso muy importante dentro del gobierno durante la creación de las primeras repúblicas de Sudamérica y destacó por centrarse más en el pueblo que por los intereses de las familias pudientes o de los políticos, porque él estaba convencido de que si el pueblo recibe una buena educación, los ciudadanos serían capaces de construir y mantener un país muy próspero. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Francisco de Paula Santander. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hacéis un vídeo sobre él también. Como siempre agradeceros al apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo gracias por formar parte de Biopic Channel. Antes de despedirme me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este personaje y si creéis que tal vez fue acusado injustamente de intentar asesinar a Simón Bolívar. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a María Alejandra Montanucci, a Quetzal Scout y a Antoniet Lorena. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!